Hola, 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 buenos días, es hora de levantarse, son las, ya les digo, 7.27 de la mañana, hoy me levanté tarde, mis hijos no fueron a la escuela y mi teí está durmiendo, ahorita les muestro, ay, como se voltea la cámara desde acá, no, así solamente, hasta allá, los voy a levantar, voy a empezar a arreglar mi casa, a darnos un baño y empezar a celebrar mi día, saludos, ahorita nos vemos. Gracias. Bueno, y aquí estamos bañaditos, este, le voy a preparar unos huevitos rancheros a mis hijos, en lo que espero, este, que viene una amiga a darme un regalito, dice, jejeje, a ver qué es, Janetcita, te estoy esperando. ¿Pasí del otro lado? ¡Ah, su mecha! ¿Qué tanta cosa? Ya ven. Y llegó Janetcita, bien profesional, mírenla. Hola, hola, hola. Adelante. ¿Por dónde me pasa? Pues, ¿qué es? ¿Esa es la cama, se supone? Sí. Pues acá yo creo. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Acá? Sí, mamá, ya tiene que serlo de aquí. Ah, sí, perfecto. Aquí o en mi cuarto. Donde tú quieras. Donde tú me digas está perfecto. No, mejor en mi cuarto. Alejandro. Ah, perdón, Alejandro está muy bien. Pues, iba yo a desayunar y llega esta chica, mi amiga, a darme un rico masaje súper lindísimo. Nunca me habían dado un masaje de spa. Y, este... Se acabó el café. Es la primera vez y la verdad es que me relajé a lo bárbaro. Este... No sentí que pasara tanto tiempo y dice que duró hora y media. Hora y media duró el masaje. Vean mi cara que tengo. Hasta apenas ahorita vamos a desayunar. Un huevito. Son las doce y media. Acabamos. Doce. Las doce. Vamos a desayunar y nos vamos a empezar a arreglar para irnos a la cumpleañera. A la fiesta. No, a la cumpleañera porque yo vine a la cumpleañera. Bueno, a la cumpleañera. Así que voy a tomar mi cafecito y nos vemos en un ratito otra vez. No, a la cumpleañera. 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 No, ya me lo llegamos. Andamos perdidos, pero ya vamos a llegar. Hola. ¿Es a donde nos vamos a bajar? ¿Es a donde nos vamos a bajar? A la banderilla. ¿Dónde? No, pero no es para allá. ¿Ah, sí? No, no es para allá. ¿O sí? ¿En esquina, por favor? Sí, ya nos pasamos No, ya, ya Gracias Ya nos pasamos Ahora vámonos de regreso Va a subirte a la banqueta, hija Bueno, nada más fue una cuadra La que nos pasamos Para caminar ¿Qué número es este dos mil? O sea, sí Camina, hija Ya aquí vamos, ya aquí vamos ¿Dónde es? Hay que apurarnos Para que antes de entrar Me pongan mis zapatillas ¿Hasta dónde será la lavandería, hijo? Sí, ya ¿Muy lejos? Otra Otra cuadra, ok Ay, sí, esa era la sumidita Que yo les decía Yo me imaginaba Que estaba mucho más para acá Ay, traigo hambre Ay, creo que están allá afuera Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ajá, ajá Sí, ya me acordé Ahí está Mari Ahí donde está el carro blanco Me pongo mis zapatillas Sí, sí, todo el mundo anda perdido Agarra a tu hermana tantito Porfa Andábamos buscando la cartulina Donde dijera, fiesta Casa de Mari Acá es Buenas 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 Pásenme No Pásense, pásense Ay, no puede ser ¿Por qué me puso zapatillas? Está grabando ¿Por qué me puso zapatillas? Es una carina, ¿no? Espérate ¿Pero llegar? No, 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 no Espérate Porque pasen aquí Cuando llegas Espérate Ponte pausa ¿Por qué me puso zapatillas? Ponte pausa Ay, no puede ser Espera Si bien Esas horas, mañanitas, que cantaba el Rey de Abril, hoy por ser cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Dani, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pancarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Este... Íbamos a desayunar Y llegó esa niña a darme mi masaje Súper rico, súper cómodo Súper este... Relajante ¿Y los pasteles? Que me... Me... Este... Me... Me dormía por ratitos durante el masaje Y se me hizo muy rápido, ¿no? Cuando le digo ¿Qué tiempo te hiciste? Y vemos la hora Hora y media Se hizo con el masaje Se me hizo muy corto Pero es que lo disfruté bastante Y este... Después nos arreglamos Y nos fuimos a la fiesta Con mis compañeras del... Del curso Y como vieron, este... Ah, porque tomo un curso de maquillaje Entonces somos 24 Y de esas 24 llegaron... Llegamos 20 más o menos Con sus familias Bueno Algunas Porque la mayoría, este... Como vieron Llegaron solas Y se hizo despapalle Y pues al final Nos quedamos poquitas Y este... Lo vinieron a dejar Y ya cuando... Cuando llegué a la casa Este... Me encuentro con que mi hermano Me había traído un pastel Y... Y no me encontró Y pues ya le llamé Y le di las gracias Muchas gracias manito Si estás viendo este video Muchas gracias Te lo agradezco bastante Muchas gracias a todas Por sus felicitaciones Muchas gracias Por sus publicaciones Mensajes Este... Gracias por sus llamadas Gracias a mi familia Por haberme hecho sentir tan importante Y gracias a todos ustedes Por este día tan maravilloso Y este... Y pues ya Terminó mi día Y mañana trabajar Veo mis ojeras Me canse Pero estamos bien contentos Bueno yo estoy muy contenta Muy agradecida Mi Tai ya está acostada Alejandro también ya Este... Cansada dice Tai Y pues gracias 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 mil A todos ustedes Este... Les mando Un abrazo Y un beso Hasta donde quiera que estén Chao Chau 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 Gracias por ver el video